Música Bienvenida amada iglesia a este enlace digital Para nosotros es un gusto poderlos recibir y compartir Una palabra poderosa que estamos completamente seguros Transformará su vida Y usted va a empezar a caminar en victoria Antes de compartir la palabra Quiero leerle una porción de la Biblia Que habla acerca de buscar el reino En el libro de Mateo capítulo 6 versículo 33 Dice mas buscad primeramente el reino y su justicia Y todas las cosas os serán añadidas Buscar el reino de Dios no es solamente el conocimiento de la palabra Sino va mucho más allá Es obedecer los mandatos que Dios nos ha establecido a nosotros su pueblo Mientras usted obedece la palabra Los cielos se abren Y en este momento vamos a practicar esta obediencia Vamos a preparar nuestros diezmos Nuestras ofrendas Y si usted que me está mirando Necesita realizar una transferencia Pues puede hacerlo con este número de cuenta Que sale en pantalla en este momento Querida iglesia es tiempo de dar Recordemos lo hermoso que es bendecir a otros con alegría Cuando damos estamos sosteniendo la iglesia Y cambiando miles de vidas en nuestro país Te animamos a que siembres con gozo y generosidad Porque Dios ama al dador alegre Gracias que Dios te multiplique sobreabundantemente Le he puesto un título A esta palabra que Dios puso en mi corazón El título es El tipo de fe que activa el milagro El tipo de fe que activa el milagro Pero que es la fe El libro de Hebreos capítulo 11 versículo 1 Dice que es pues la fe La certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve Existen dos palabras Con las cuales podemos describir Lo que significa la fe Confianza y certeza Confianza y certeza Me imagino que Así como nuestros hijos Tienen esa absoluta confianza en nosotros los padres Cuando les ofrecemos Entregarles alguna cosa De igual manera De igual manera Nosotros el pueblo de Dios Debemos estar plenamente confiados En que Él va a cumplir Con cada una de las promesas Que nos ha entregado A nosotros Debemos Debemos Algo muy importante Debemos ser Agresivos En nuestra fe Y además Radicales En nuestra fe Si queremos Si queremos experimentar Sus bendiciones Si es que queremos Y expectamos Milagros sucediendo En nuestras vidas Usted y yo Necesitamos Una fe No pasiva No así nomás Sino una fe Agresiva Una fe Poderosa Una fe Que rompa Todas las limitaciones Que el mundo Pueda Poner Delante De nosotros Entonces Repito Si queremos Experimentar Lo sobrenatural De Dios En nuestra vida En la vida De nuestras familias En nuestro entorno Nos es necesario Activar La medida De fe Que todos Y cada uno De nosotros La tenemos Cuando Entregamos Nuestras vidas A Cristo Pues hay Una medida De fe Un grano De mostaza Como un grano De mostaza Vendría A ser Nuestra fe Y esta Tiene que ser Activada Definitivamente En el Libro De segunda De Timoteo Capítulo Tres Versículo Uno La palabra Del Señor Dice También También deben Saber Esto Que en los Postreros Días Vendrán Tiempos Peligrosos Sin lugar A duda Usted Y yo En este Tiempo Hemos Experimentado Estos Tiempos Peligrosos Mencionados En la Palabra Estamos Estamos En un Tiempo Donde Este Espíritu De Temor Pretende Gobernar Nuestras Vidas Sabemos Que El temor No es De Dios Que no Mueve La mano De Dios Estos Tiempos Feroces Y voraces Son tiempos Destructivos Tiempos En los Que Sentimos Ser Amenazados En contra De nuestra Salud En contra De nuestras Finanzas En contra De nuestras Familias Y por qué No Del ministerio Mismo Esto Ha Ocasionado Que se Levante En nuestra Contra Con el Propósito De intimidarnos Si hay Algo Que Pretende Causar Este Espíritu De temor Es Una Intimidación Quiere Causar Daño Quiere Aplacar Esa Medida De fe Que todos Tenemos Cuando Caminamos En temor No lo Hacemos En el Amor De Dios Peor Aún En su Poder Por eso Es que Las cosas No suceden Por eso Es que A veces Nuestras Oraciones Que Podemos Haber Estado Levantando No surten Efecto Porque hay Un temor En nuestro Corazón El temor Endurece Nuestro Corazón Nos paraliza Y desplaza Nuestra Fe Pero ¿Por qué Dice La palabra De Dios Que El temor Puede Llegar A paralizarnos A robar Ese Poder Con el Cual Dios Quiere Que Caminemos Vamos A leer En Segunda De Timoteo Capítulo Uno Versículo Siete Yo he Utilizado La nueva Traducción Viviente Y reza De esta Manera Pues Dios No nos Ha dado Un espíritu De temor Y de Timidez Sino De poder Amor Y Autodisciplina Que vendría A ser El dominio Propio Dios Quiere Que Caminemos En Poder En Amor Y En Autodisciplina O Dominio Propio Esa Es La Voluntad De Dios Así Como El Maligno Es El Padre Del Temor Que Es Uno De Los Espíritus Del Maligno Dios Quiere Destruir Este Espíritu Que Está Obstaculizando Que Está Impidiendo Que Recibamos Sus Bendiciones Y Que Recibamos Ese Milagro Que Tanto Esperamos Cuando Viene Con Violencia En Contra De Nosotros Este Espíritu De Temor Inmediatamente Debemos Nosotros Levantar El Escudo De La Fe Que Es Una De Las Armas Espirituales Que Dios Ha Entregado A Su Pueblo El Escudo De La Fe Con El Cual Vamos A A A A Con El Cual Vamos A Resistir A Nuestro Enemigo El Diablo Vamos A Destruir Este Espíritu De Temor Que Quiere Controlar Nuestra Vida Nuestra Mente Nuestro Corazón Y Nuestras Confesiones De Fe Que Importante Es En Este Tiempo Que Como Dice La Palabra Son Tiempos Difíciles Son Tiempos Peligrosos Tiempos Feroces Voraces Que Importante Es La Confesión De La Palabra Por Eso Es Que Usted Y Yo Necesitamos Estar Inmersos En Ella Para Recibir La Revelación Y Estar Completamente Equipados Y Que Cada Vez Que El Enemigo Quiera Venir En Contra De Nosotros Con Este Espíritu De Temor Con Esta Intimidación Nosotros Podamos Podamos Contrarrestar Estos Ataques Con Su Palabra La Voluntad Su Voluntad Para Nosotros Hay una Historia En la Biblia Que Nos Muestra Como Los Discípulos De Jesús No Cualquiera Eran Los Discípulos De Jesús Entraron En Pánico Ya Que Dieron Lugar A Este Espíritu De Temor Y También Nos Muestra Como El Maestro Como Jesús Pudo Calmar Esa Tempestad Vamos A Leer Esta Historia Que Está En El Libro De Mateo Capítulo 8 Versículos 23 Al 27 Y Entrando Él En La Barca Sus Discípulos Le Siguieron Y Aquí Que Se Levantó En El Mar Una Gran Tempestad Tan Grande Que Las Olas Cubrían La Barca Pero Él Dormía Y Vinieron Sus Discípulos Y Le Despertaron Diciendo Señor Salgamos Que Perecemos Él Les Dijo ¿Por Que Teméis Hombres De Poca Fe Entonces Levantándose Reprendió A los Vientos Y El Mar Y Se Hizo Grande Bonanza Y Los Hombres Se Maravillaron Diciendo Que Hombre Es Este Que Aún Los Vientos Y El Mar Lo Obedecen Muchas Veces El Señor Nos Lleva A Tiempos De Descanso Y Esta Historia Nos Muestra Que El Señor Estaba Descansando Que Estaba Dormido Y Bien Hubiesen Aprovechado Ese Tiempo Sus Discípulos Para Descansar Pero Su Corazón Estaba Atemorizado Habían Dado Lugar A Que El Maligno Gobierne Sus Mentes Gobierne Sus Corazones Los Disípulos De Jesús Estaban Atemorizados Pero En Algún Momento Ellos Perdieron Su Fe Por Eso Es Que Entraron En Temor Pensaron Que Iban A Morir Cuando Dios Nos Dice A Nosotros Que No Debemos Tener Ese Tipo De Pensamientos Que Él Está A Cargo De Nosotros Y Que Aún Cuando Estamos Descansando Él Tiene Control Absoluto De Nuestros Pensamientos Y De Nuestros Sueños También Él Tiene El Control Pero Que Es Lo Que Cambia Las Circunstancias Que Es Lo Que Cambia Lo Que El Enemigo Ha Estado Obrando Lo Que Cambia Y Lo Que Debemos Hacer Es Confesar La Palabra Para Que Aquellas Tormentas De La Vida Se Aquieten Y Desaparezcan De Nuestras Vidas A Usted Y A Mí Nos Es Necesario Cada Día Buscar La Presencia Del Señor Buscar Esa Guía Permanente A Usted Y A Mí Nos Es Necesario Cada Día Activar Nuestra Fe Debemos Levantarnos En Fe Y Cree Que Él Tiene Absoluto Control De Cada Situación Por La Cual Podamos Estar Atravesando Cuando Vienen Circunstancias Difíciles Que Siempre Las Vamos A Tener Siempre Se Van A Presentar Cuando Estas Vienen A Nuestras Vidas Podemos Reaccionar De Dos Maneras La Primera Es Cambiar Esas Circunstancias A La Manera De Dios En Fe Declarando Sus Promesas Declarando Su Palabra Si Hay Algo Que Cambia Ese Entorno Que A Veces Es Complicado En Nuestras Vidas Y Que Muchas Veces Corremos El Riesgo De Paralizarnos Si hay Algo Que Cambia Es El Poder De La Palabra Y Esta Tiene Que Salir De Nuestros Labios O Lo Segundo Paralizarnos Entrar En Temor Y Definitivamente No Vamos A Salir De Esas Circunstancias De Esos Problemas De Esas Adversidades La Palabra De Dios En El Libro De Mateo Capítulo 17 Versículo Del 20 Al 21 Dice Lo Siguiente Jesús Les Dijo Por Vuestra Poca Fe Pero De Cierto Os Digo Que Si Tuviereis Fe Como Un Grano De Mostaza Diréis A Este Monte Pásate De Aquí Allá Y Se Pasará Y Nada O Será Imposible Pero Este Género No Sale Sino Con Oración Y Ayuno Este Grano De Mostaza Esta Fe Que Está Dada Por Dios Y Que Está En Nuestros Corazones Debe Activarse Su Fe Y Mi Fe No Es Cualquier Fe Es Esa Medida Que Dios Nos Ha Dado Y Con La Cual Vamos A Estar Pendientes De Que Cuando El Enemigo Venga En Contra De Nosotros Como Un León Rugiente Tratando De Confundirnos De Atemorizarnos Pues Esta Palabra De Dios Esta Medida De Fe Tiene Que Ser Activada Para Que Esto Sea Contrarrestado Es La Medida De Fe Activa El Milagro En El Libro De Marcos Encontramos Como La Fe De Una Mujer Con Flujo De Sangre Pudo Activar El Milagro En Su Vida Vamos A Leer Del Libro De Lucas Capítulo 8 Versículos Del 43 Al 48 Pero Una Mujer Que Padecía De Flujo De Sangre Desde Hacía 12 Años Y Que Había Gastado En Médicos Todo Cuanto Tenía Y Por Ninguno Había Podido Ser Curada Se Le Acercó Por Detrás Y Tocó El Borde De Su Manto Y Al Instante Se Detuvo El Flujo De Sangre Entonces Jesús Dijo ¿Quién Es El Que Me Ha Tocado Y Negando Todos Dijo Pedro Y Los Que Con Él Estaban Maestro La 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 Maltitude Te Aprieta Y Oprime Y Dices ¿Quién Es El Que Me Ha Tocado Pero Jesús Dijo Alguien Me Ha Tocado Porque Yo He Conocido Que Ha Salido Poder De Mí Entonces Cuando La Mujer Vio Que No Había Quedado Oculta Vino Temblando Y Postrándose A sus Pies Le Declaró Delante Todo El Pueblo Por Qué Causa Le Había Tocado Y Como Al Instante Había Sido Sanada Y Él Le Dijo Hija Tu Fe Te Ha Salvado Ve En Paz Tu Fe Te Ha Salvado Tu Fe Te Ha Sanado Esa Fe Que Tienes Ha Producido Un Milagro En Tu Vida Algo Salió De Mí Dice El Señor Y Tocó Tu 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 Enfermedad Y Ha Sido Librada De Esta Y Ha Sido Sanada Este Tipo De Fe Esta Fe Radical Esta Fe Que Nos Permite Quitar Todo Obstáculo Del Camino Para Que Más Adelante Podamos Recibir Ese toque Del Maestro Recibir El Milagro Por El Cual Hemos Estado Clamándole Al Señor Ahora Mismo Hay 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 Personas Que Están Escuchando Este Mensaje Que Piensan Que No Van A Poder Salir De Los Problemas Y De Las Necesidades Por Las Cuales Están Atravesando Déjeme Decirle Que En Estos Pensamientos Tienen Que Salir De Su Mente Tiene Que Sacarlos De Su Vida Estos Pensamientos Tienen Que Ser Renovados Con La Palabra De Dios Yo Le Animo Determine Una Cosa En Su Corazón Determine El Hecho De Que Dios Tiene El Control De Su Vida De La Vida De Su Familia De Su Hijo Que Necesita Un Milagro Toda Necesidad Va A Ser Suplida Por Nuestro Padre Basta De Activar El Temor Basta De Permitirle A Este Que Gobierne Nuestras Vidas Active La Fe Que Está En Usted Muevas En Fe El Temor Le Dice Que No Habrá Paz En Su Vida Que Su Su Mente Está Divagando En Tantas Situaciones Por Las Cuales Está Atravesando En Su Hogar La Fe Dice Que Dios Es Suficientemente Capaz Para Cambiar Esos Conflictos Por Paz Por Tranquilidad Por Unidad Por Acuerdo Por Sometimiento Por Respeto El Temor Le Dice Que No Podrá Conseguir Trabajo Son Tiempos Difíciles Si Pero Dios Nos Dice A Nosotros Que Él Va A Suplir Todas Y Cada Una De Sus Necesidades A Cada Necesidad A Cada Problema A Cada Situación Difícil Siempre Va Haber Una Porción De La Palabra Una Promesa Que Dios Nos Hace A Nosotros Sus Hijos Con La Cual Vamos A Contrarrestar Esos Pensamientos Que Nos Traen Temor E Intimidación A Nuestras Vidas El Temor Le Dice Que Todo Está Acabado Su Fe Le Dice Que Lo Mejor Está Por Venir Para Usted Repito Lo Mejor Está Por Venir Para Usted Y Para Su Familia Han Sido Tiempos Difíciles Si Ha Habido Necesidades Si Habido Problemas Si No Lo Negamos Pero Nos Refugiamos En La Palabra Y La Declaramos A Través De Nuestra Boca Y Está Por Venir Para Nuestras Vidas Lo Mejor Está Por Venir Para Nuestro Matrimonio Lo Mejor Está Por Venir Para La Vida De Nuestros Hijos Lo Mejor Está Por Venir Para Nuestra Iglesia El Temor Le Dice Que Padece De No San San Su Fe Dice Que Por Las Llagas De Cristo Usted Ya Ha Sido Sanado O Sanada Hace Más De Dos Mil Años Su Fe Le Dice Que Su Cuerpo Está Siendo Restaurado Que Usted Ahora Mismo Está Recibiendo Ese Toque De Sanidad Que Usted Ahora Coge En Sus Manos Ese Milagro Que Por El Cual Usted Ha Estado Orando Durante Mucho Tiempo Todo Lo Bueno Viene De Dios Todo Lo Bueno Viene De Los Cielos Ahí Este Hermoso Versículo Que Dios Trae a Memoria Este Momento Alzaré Mis Ojos A Los Montes De Donde Vendrá Mi Socorro Mi Socorro Viene De Jehová Que Hizo Los Cielos Y La Tierra Todo Está Hecho La Provisión Que Usted Necesita Está Ahí Solamente Decida Tomarla Confesando La Palabra Activando Su Fe Una Fe Radical Una Fe Agresiva Una Fe Que No Se Conforma Con Lo Que Tiene Dios Siempre Va A Querer Le Entregar Algo Más A Usted No Permita Que Este Espíritu De Temor Gobierne Su Vida O Su Mente Recuerda Para Quienes Han Leído Un Poquito La Palabra Recuerda Lo Que Le Sucedió A Job Vamos A Leerlo Job Capítulo 3 Versículos 25 Y 26 Lo Que Más Tenía Me Sobrevino Lo Que Más Me Asustaba Me Sucedió No Encuentro Paz Ni Sosiego No Hallo Reposo Sino Solo Agitación Es El Temor Es El Temor Lo Lo Que Le Mueve Al Maligno Lo Que Le Mueve Al Diablo Pero Usted Al Terminar De Escuchar Esta Palabra Va A Tomar Una Decisión En Firme De No Dar Lugar Al Diablo De No Dar Lugar A Esos Pensamientos Que Producen Temor En Su Corazón Va A Empezar A Leer La Palabra Todos Los Días A Confesar Cada Vez Que El Enemigo Quiera Levantarse En Su Contra Y Usted Va A Empezar A Caminar De Gloria En Gloria Y De Victoria En Victoria Recuerdo Muchos 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 Atrás Cuando Mi Hija Estaba En El Colegio Recuerdo Que Con Mi Esposa Íbamos Por Avenida Occidental Y De Pronto Recibo Una Llamada Era Una Autoridad Del Colegio Que Me Comunicaba Que Mi Hija Se Había Caído Y Que Le Estaban Trasladando Al Hospital Inmediatamente En Ese Momento Yo Declaré La Palabra Declaré Lo Que El Padre Me Había Enseñado A Mi Esta Porción De Las Escrituras Que Dice Que No Voy A Tener Temor De Las Malas Noticias En Ese Momento Paramos El Carro Con Mi Esposa Y Nos Pusimos A Orar Y Mientras Nos Íbamos Al Hospital Seguíamos Orando Declarando La Palabra Cuando Llegamos Ya Mi Hija Había Sido Asistida Por El Médico Y Era Necesario Tomarle Una Tomografía Entramos A Esta Área Donde Donde Le Iban A Realizar Este Examen Y Solamente Me Permitieron Entrar A Mí Había Una Enfermera Y Y Esta Enfermera Empezó A Hablar No Precisamente Palabras De Fe No Sé Si Era Cristiana O No Pero Decía La Situación De Su Hija Está Complicada Nunca He Visto Un Cuadro Como Este Ha Perdido El Conocimiento Que Le Estará Pasando En Ese Momento Callé Esas Voces Que Querían Establecer Temor En Mi Corazón Y Yo Le Pedí Que Se Retirara Y Salió Del Lugar Y Quedamos Solamente Mi Hija Y Yo Y Me Puse A Declarar La Palabra Acabaron De Tomarle Este Examen Me Pidieron Que Me Retire Luego Le Llevaron A La Habitación Y Mi Hija Estaba Completamente Sana Lo Que El Enemigo Pretendió Establecer En Mi Corazón Para Que Yo Acepte Esas Palabras De Aquella Mujer Que Estaba Entre Comillas Acompañándome Y Que Luego Fue Retirada Esas Palabras Si Yo Las Aceptaba Podían Producir Algo Malo En La Vida De Mi Hija Pero No Fue Así Y Con Mi Familia Le Dimos La Gloria La Honra A Nuestro Padre No Permita Que Los Pensamientos Negativos Gobierne Su Mente No Confiese Con Sus Labios Cosas Negativas Contrarreste Esos Pensamientos Silencio Su Boca Si es Necesario Porque Lo Único Que Puede Y Debe Salir De Sus Labios Son Las Promesas De Nuestro Padre La Fe Le Mueve A Dios El Temor Le Mueve Al Maligno Active Su Fe Y Reciba Ahora Mismo Ese Milagro Que Dios Le Está Entregando Recibalo Diga Este Milagro Es Mío Recibo Esta Palabra Amén Permítame Orar Ahí Donde Usted Está Incline Su Cabeza Padre Yo Quiero Darte Gracias Por Esta Palabra Que Me Has Permitido Soltar El Día De Hoy Los Oídos De Cada Persona Que Ha Escuchado Este Mensaje Han Estado Atentos A Tu Voz Y Sin Lugar A Duda Tu Palabra Ha Calado Perfectamente En Sus Corazones Yo Oro 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 Porque Tú Hagas Una Obra Completa En Sus Vidas Que Quien Tenga Que Ser Liberado Ahora Mismo Sea Liberado De Cualquier Atadura Quien Necesita Un Toque De Sanidad Ahora Mismo Tócalo Espíritu Santo Y Cambia Su Estado En Estaria De Su Salud Padre Yo Sé Que Para Ti No Hay Nada Imposible Señor Y Que Cada Persona Que Está Escuchando Esta Oración Reciba Ese Toque De Fe Esa Medida De Fe Que Nos Es Necesario Tenerla Para Contrarrestar Toda Obra Perversa Del Enemigo Todo Pensamiento Que No Venga De Ti Gracias Señor En El Nombre De Cristo Jesús Amén Y Amén Tú Que Me Estás Escuchando Si No Has Entregado Tu Vida A Cristo Este Es El Momento Simplemente Vas A Decir Señor Jesús Te Entrego Mi Vida Te Entrego Todo Lo Que Soy Todo Lo Que Tengo No Me Reservo Absolutamente Nada Yo Te Recibo A Ti Como Mi Señor Y Suficiente Salvador Si Usted Ha Hecho Esta Oración Le Pido Venga A La Iglesia Escuche La Palabra Para 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 Que Su Crecimiento Espiritual Sea Poderoso Porque Usted Decide Estar En Las Manos Del Señor Amén Que Dios Les Bendiga T T T T T T ¡Gracias!